Hola, este es el Monde de Luz y gracias por visitarme. Acompáñame a hacer una pequeña paseada en este centro comercial donde hay una pequeña exposición de moda para otoño e invierno. Aquí en Europa o en Alemania la moda un poquito más confeccionada para abrigarse. Este año los colores mostazas, caramelos, ponchos y colores intensos como el rojo, el negro, el gris oscuro y chaquetas sin talle es para esta temporada una opción o una alternativa. Mi primera twist es con estos zapatos rojos, es hermoso, un rojo bastante intenso y lo he combinado con este chal, un pantalón como decimos en Venezuela, un pantalón deportivo bastante cómodo. El color gris es un color que para otoño e invierno se usa bastante, se ve bastante bien y lo he combinado con esta blusa que es bastante cómoda también y para un otoño fresco los colores son bastante bonitos, vivo y a rojo, ¿no? Junto con los zapatos es lo que es, vamos a decir así, el faction de esta, de este outfit. La blusa es de Sara y mi segunda outfit es también colores pasados en rojo, para esta ocasión tengo esta cartera que es, vamos a decir así, marca el outfit que tengo en esta ocasión, un jean, al cuerpo, este hermoso colombo, vamos a decirlo así, ¿sí? Este outfit, bastante cómodo, sin talle, abriga bastante, diseño bastante moderno y un chal color naranjado. Este outfit, por lo general, es uno de los que más me gusta, por lo cómodo, yendo a la ciudad, yendo de compras, paseando con amigas, yendo al trabajo, en cualquier ocasión puedes usar y en verdad es muy presentable. Lo he combinado con unas botas negras, y un poco rojo, accesorios de cuero, un poco de negro, cobrizo, y por supuesto esta hermosa cartera de Picard, que es confortable y nunca pasa de moda, y es muy cómoda, y el color hermoso para cualquier ocasión, en especial en otoño, invierno. Como verán, el outfit es bastante moderno, es bastante de ciudad, es bastante cómodo, con los toques femeninos, de verdad serían los botines altos. Y para esto he utilizado un lápiz labial, este de Jordana, y unos lentes tipo polices. Estas son las botas, son de cuero, son unas botas muy cómodas, el tacón, por la parte de abajo, si llega a nevar, también es muy cómodo para caminar sobre hielo, es muy confortable, muy chic. Ahora, un guillín pegado al cuerpo, se ve súper, súper lindo. Esta es mi segunda outfit. Para mi último y tercera outfit, le tengo este hermoso, un poquito más elegante, más femenino. Bueno, yo lo tengo presentado de dos formas, vamos a decir de tres, esta sería la primera alternativa. Y se ve muy bonito con un cinturón rojo, en verdad es un poncho o un chal, como tú te lo quieras poner. Y el cinturón rojo es lo que marca, ¿no? Vamos a decir la sensación de este diseño. Claro, si tuvieras una hermosa cintura más tallada que la mía, porque en verdad no tengo mucha, se ve mucho más, mucho, mucho, mucho. Yo, por lo general, lo usaría de esta forma, este poncho, así. Para mí sería óptima, más cómodo. Esta es una cartera que la obtuve en mi último viaje a Croacia, y el color me encanta, y con este azul. Si lo deseas, puedes también utilizar este aquí, sin el poncho. Y el vestido solo, en esta cartera se ve hermoso a mis ojos, se ve combinado con un lápiz labial de Mavelin, ya de la última colección. El vestido es bastante lindo, bastante femenino, romántico, para una ocasión especial, en otoño, con tu novio, tu esposito, o con el que tú quieras. Una escena familiar, se ve muy bien lindo, o simplemente pasear en las noches. Y lo he combinado en esta ocasión con prendas finas, ¿no? Como este, este collar, sencillo, pero muy lindo, con unas piedritas que cuelgan, muy bonitas, ¿eh? Este año el gorro prácticamente es la moda y el poncho, y lo puedes combinar de muchas formas, ya te he mostrado. El vestido le voy a, para esta ocasión, poner este cinturón rojo que resalta mucho el vestido, y combina muy bien con los zapatos. Y el lápiz labial rojo, claro, ¿no? El vestido es muy lindo, muy femenino, y es de Perú moda. La cartera la obtuve en Croacia, ya creo que les dije, en mi último viaje, en una botulga, que estaba en la ciudad de Poex. Y estos son los zapatos de Tercio Pelo, en un rojo muy intenso. Bueno, mi gente Villa, mis chicas hermosas, espero que les haya gustado este vídeo de Auxit, y no te olvides, haces bien y no mires a quién. Hasta la próxima. ¡Chao! Gracias. 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 Gracias.